Bueno amigos, muchas gracias por darle click a este video. Yo soy Eddy y esto es Adictos al Lúpulo. Hoy vamos a probar algo muy muy especial, Golden Drac Braumaster Edition. Vamos con la intro y a darle con todo. Bien, Van Stimber es una cervecería fundada en Plandes, Oriental, Bélgica en 1789 por Jean-Baptiste de Bruyne. Con el paso de los años y tras la muerte de los fundadores originales, una de las sucesoras se casó con Paul Van Stimber, quien era profesor de la Universidad de Cerveceros de Gallen. Él toma el control de esta cervecería y la lleva hasta lo que es actualmente, una de las cervecerías de Bélgica más famosas en el mundo y la cual tiene un renombre fantástico. Todos los virtubers o estas personas que hacen al igual que yo videos de YouTube de cerveza siempre hablan maravillas de esta casa cervecera y la verdad es que estoy de acuerdo. Es una cervecería que la verdad ofrece productos de un alto nivel. Este Golden Drac, este dragón dorado, es sinónimo definitivamente de maestría cervecera. Y bien, en este caso vamos a probar la Brew Masters Edition, que si no me equivoco comenzó a hacerse en 2014 por el maestro cervecero actual en honor a las cinco generaciones de Brew Masters, de maestros cerveceros que han tenido por ahí. Y pues bien, de hecho, esta es la cerveza, digamos, de línea que tienen ellos mejor ponderada, mejor calificada o más valorada de las que tienen normales. No, entrando aquí la Barbon y la Frody, estos son ya un poco más difíciles de conseguir, pero de las de línea, esta digamos que es la más valorada y de las de línea que no he probado. Entonces, vamos a ver qué tal. Ok, Golden Drac Brew Masters Edition es una Belgian Strong Golden Ale de 10.5 grados de alcohol por volumen y 11 IBUS. Es una cerveza fuerte. Sabemos que ha sido refermentada en botella, por lo que sus niveles de alcohol han llegado a lo máximo. Y bien, por la misma condición del estilo, esta cerveza se toma entre 14 a 16 grados, prácticamente a temperatura ambiente. Es la mejor manera de disfrutar estos grados de alcohol y estos niveles de azúcar, ¿no? Muy bien. La cristalería adecuada sería, en este caso, como es Belgian Strong Golden Ale, una tulipa. En este caso vamos a utilizar el famosísimo huevo de dragón. Este vaso que definitivamente creo que es uno de los más bellos que existen en el mundo de la cerveza importada y artesanal. Definitivamente, para tomarla más acorde como debe ser, recuerden que si ustedes quieren hacerse de cristalería de cerveza excelente, visiten a nuestros amigos de Beer Glass World TJ. Por ahí les voy a dejar el link a su página para que se hagan de piezas como esta. Y tengan, pues puedan empezar su colección si gustan o por lo menos que tengan las mínimas ahí para degustar sus cervecitas. Bien, no vamos a hacerle más al cuento aquí. Vamos a probarla. Bien, como les dije hace un momento, la verdad es que esta cerveza no he tenido el privilegio de probarla. Por lo que no tengo la ficha y la vamos a conservar con una moneda. La verdad también está bastante padre, ¿no? Todo en Golden Rag es siempre de bastante calidad para ser honesto. Y bien, vamos a servirla. Ya por ahí pude percibir algunos aromas interesantes. Miren nada más. Este vaso es muy interesante porque tiene punto de nucleación, por lo que la verdad es que impulsa esta parte de la carbonatación a que se vea el giste más prominente. ¿Y qué tal, no? Bueno, como ven, qué maravilla, ¿no? No, no, definitivamente tomar la cerveza en su cristalería adecuada es una experiencia casi apoteósica. Y bien, vamos a empezar observando la cerveza. Es una, wow, es una cerveza de un bellísimo color ambarino. Que incluso pareciera tirar unos destellos contra la luz anaranjados. Wow, definitivamente este color me parece maravilloso. La carbonatación y aquí definitivamente nos ayuda muchísimo el punto de nucleación. La burbuja es extremadamente, wow, wow, súper compacta y está ascendiendo en remolinos formando un giste, ¿qué les puedo decir? Impresionante, ¿no? El giste de fácilmente dos dedos de burbuja súper compacta. Algunas están reventando. Tiene, pues tiene una permanencia enorme, ¿no? Vemos este giste robusto protegiendo nuestra cerveza de apariencia cremosa. Muy, muy, muy abundante. Y si se pueden dar cuenta, la verdad es que la, digamos, la adherencia a la pared del vaso es alta. La verdad es, esto la verdad es, no podía esperar menos del golden drag del dragón dorado. La verdad es que se ve brutal, honestamente se ve maravillosa, ¿no? En esto no nos podemos quejar. Y bien, vamos a percibir algunos aromas a ver qué tal. Me encantan, así fácilmente, ¿no? Lo detectable, las levaduras belgas. Estos aromas como la cáscara del plátano maduro, ya incluso algo pasadito. Huele súper dulce. Esto obviamente derivado a las maltas. Muy, incluso azúcar, a, a esta azúcar, a esta miel quemada caramelizada. Por ahí algunos perfiles florales. Huele súper interesante. De hecho, puede sentirse, puede sentirse el alcohol. Estos fenoles. Es, es aromática. Muy, de forma muy agradable, ¿no? Sinceramente, visualmente y por aromas, se saca un 10 en esto, ¿no? No, definitivamente. Aromas a alcohólicos, a plátano, incluso un poco florales, los lúpulos. Y estas maltas súper dulces. Y muy como a caramelo, como a miel caramelizada, ¿no? Muy bien, vamos a proceder a, pues a probarla. Y a ver qué tal. Salud, amigos. Tiene muy buen cuerpo. Tiene muy buen cuerpo, eh. Qué interesante. La verdad, está casi a temperatura ambiente. Y creo que es la mejor manera para disfrutarla. Es una cerveza compleja, para ser sincero. Es una cerveza que no puedes entender el primer sorbo. Tal vez, si eres un súper maestro de esto, quizás lo puedas comprender a la primera, pero hay muchos matices en esto. Lo primero que puedo decir en mi humilde apreciación sería este cuerpo tan interesante. Es un cuerpo de medio a completo. Y posteriormente, cuando pasa, cuando llega a tu lengua, esta carbonatación, esta efervescencia con el cuerpo robusto, la hace cremosa, definitivamente. Y de pronto, como que se expande esta ola alcohólica. Muy, muy, muy interesante y contrasta con el dulzor de las maltas. Y si bien es una cerveza dulce, de pronto te ataca un amargor de lúpulos herbales, totalmente europeos. Y se va, alcohol, dulzura de maltas, lúpulo y guau, un cuerpo cremoso. Definitivamente, voy a darle otro trago. La malta es, como decirlo, es una malta muy dulce, muy caramelosa. Pero es que es miel, caramelo, sensaciones integrales, conjuntadas con este cuerpo espeso. Es como si de verdad estuvieras tomando como miel con pan. Es increíble. Y posteriormente, cuando pasa el trago, que por cierto es algo levemente alcohólico. Cuando pasa el trago, sientes este calor de la ganadación alcohólica bastante fuerte, calentando tu garganta. Pero no queda ahí porque se dispara este final amargo, no tan amargo, es un amargor muy leve, herbal, que de pronto te contrasta, ¿no? Creo que esta cerveza es excelente. La verdad es de mis estilos favoritos y está hecha con una maestría impresionante, la verdad. No podría pedir menos de Golden Drac, el dragón dorado. Excelente, amigos. Y salud. Bien, amigos, ¿qué les puedo decir? Una cerveza perfeccionada a través de los años. Yo no le pongo ningún pero a esta cerveza. Sinceramente, es wow. Está muy, muy buena. Respecto a si la recomendaría, de las cervecitas de línea de Golden Drac, es la más carita, o sea, de las de línea. Está en aproximadamente 160 pesos con nuestros amigos de Monasterio de las Cervezas. Y respecto a si la recomendaría, totalmente sí. Es una cerveza obligada, que si te gustan las cervezas de Bélgica, esto está en otro nivel, la verdad. Totalmente sí. Y como maridaje, ahorita no me viene a la mente otra cosa más que una tabla de quesos maduros. Quizás, o bueno, quizás un gorgonzola o una pizza de quesos. Wow, creo que quedaría muy bien. Y respecto a la calificación, un producto muy notable, un precio aceptable para lo que te ofrece. Le voy a dar un 9.5, llegando a lo máximo, ¿no? Creo que, sinceramente, me agradó muchísimo y vale mucho la pena, ¿no? Así que, eso es todo. Bien, amigos, muchísimas gracias por ver este video, por haberse quedado hasta el final. Les agradezco infinitamente. Y, pues bien, espero que puedan compartir este video. Si les gustó, darle like y nos vemos en la próxima con excelentes cervezas, con su cristalería adecuada. Y ya saben, hasta la próxima, amigos. Salud.